Más de 30 niños, Cindy, no han podido retornar a clases por falta de un docente en una institución educativa ubicada en el sur oeste de Cali. Según las madres de estos menores, la docente fue retirada y hasta el momento no ha sido contratado su reemplazo. A esta hora están adelantando un plantón. John Alex, buenos días. ¿Cuál es el panorama en ese lugar? Cindy, Gigi, televidentes, buenos días. 7, 15 minutos de la mañana. Esto sucede exactamente en la institución educativa Álvaro Echeverry Pérez, sede Eduardo Rías Cosgrueso. Aquí ustedes pueden observar las madres que están haciendo este plantón para exigir el nombramiento o contratación de esa docente. Hablemos con una de las madres. Acompáñenme por aquí, por favor. Señora Paola, bienvenida a Telepacífico Noticias. Estamos en directo. ¿Cuál es la situación? ¿Hace cuánto están sin docentes los estudiantes? Desde el jueves. O sea, los niños empezaron con profesora, pero después nos mandaron un comunicado de que la profesora la habían solicitado en otro colegio y nos dejaron sin profesora a los niños. ¿Les notificaron esto? ¿Qué les han dicho hasta el momento? Que no, que la profesora está, pero que no le han hecho los exámenes médicos, que ella no ha firmado contrato y los niños están en la casa. Permítame, yo me acerco por aquí con otra madre. Buenos días, ¿su nombre? Buenos días, mi nombre es María Reyes Córdoba. ¿Cuántos hijos tiene aquí? Una sola. ¿Qué edad y qué grado? Tiene seis años y medio, está en primero uno. A ellos les exigieron todos los útiles escolares, iniciaron clase, pero luego les detuvieron y ahora están en sus casas. ¿Cómo están haciendo entonces? Pues estamos pasando dificultades porque somos padres que trabajamos, de la cual tenemos que pagar para que nos cuiden nuestros niños, entonces se nos dificulta porque mientras que la persona los cuida a mediodía, ahorita hay que cuidarlo el día completo y los niños no se hallan en qué hacer. Nos preguntan, papi, ¿cuándo vamos al colegio? Entonces, debido a eso, vinimos esta mañana los padres a protestar, a mirar para que por favor la institución, la institución o la Secretaría de Educación nos dé una respuesta. ¿Al mismo tiempo a ustedes les está tocando también darles refuerzo a estos niños en casa? Sí, nos está dando refuerzo porque resulta que el tiempo que perdemos, resulta que más adelante, en el transcurso del año, empiezan a asigirnos a nosotros como papás, que los niños perden el año, si no estamos todos ahí al día, entonces eso para nosotros es preocupante como padres. Son más de 30 estudiantes, ¿verdad? Sí, son más de 30 estudiantes. ¿Vamos a hacer nuevamente ese llamado a la Secretaría de Educación, a los entes? Entonces, por favor, estamos aquí para que la Secretaría de Educación se ponga la mano en el corazón como padres y nos solucionen, por favor, el problema a nosotros, para nuestros niños, que son más de 30 niños, de la cual tenía la profesora Aura, que en este momento están sin clase. Muchas gracias. Con mucho gusto. Miren, este es el mensaje, tenemos derecho a la educación y es irónico porque al interior de la institución el resto de niños están recibiendo clase común y corriente. Reiteramos ese llamado a la Secretaría de Educación para que ejecute la contratación de esta docente y más de 30 niños puedan regresar o retornar a esta institución educativa. Esa es toda la información desde el suroeste de Cali. Sigan ustedes con más en estudio.